Hay otro enemigo que es esa suerte de racismo sanitario. ¿Cómo se está mirando a la población china más allá de las fronteras de China? Pues con preocupación, con escepticismo, con recelo. Vean estas fotos de una campaña que han lanzado precisamente algunos miembros de la comunidad china en España. No soy un virus con el hashtag que se está divulgando por las redes sociales. Ya digo, es una preocupación que crece también porque no solo se expande el virus, se expande también el racismo. Leire Torre con el vicepresidente de la comunidad china en España que están preocupados ellos también por cómo se le está mirando. Sí, estamos con él, con Din Dawei, para hablar precisamente de esta problemática. Xaviri, para conocer también cómo se están organizando todos estos días que ya van siendo unos cuantos. Buenos días, Din. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ni hao. Ni hao. Buenos días. Lo he dicho bien, queríamos conocer, aproximarnos a ustedes para ver cómo están viviendo estos días, porque hay muchos chinos que han retornado porque han pasado el año nuevo o por diferentes motivos han vuelto del país y queríamos conocer también cómo se están organizando, si están tomando las precauciones necesarias o si también están acudiendo a ustedes, a la asociación, para pedir ayuda porque sienten este racismo que se está consumando. Bueno, pues sí, sabemos que hace poco se celebró el año nuevo chino, justamente coincidió con el brote de este virus, no coronavirus. Pues ahora hay muchos, el compatriot nuestro que ha retornado, ahora está volviendo a España. Se hace ya dos semanas, me parece, y empezamos una campaña de concienciación dentro de la comunidad china para que los que vuelven puedan hacer su cuarentena voluntaria. Tengo en mi entorno, ya tenemos muchos casos que está haciendo estrictamente esta cuarentena cuando vuelve. Algunos que ya llevan una semana y algo, otros que acaba de empezar. Tengo un amigo que llegó ayer y desde ese momento empezó a hacer. Obviamente para salir el chino primero hay que recordar que tiene que pasar mucho control, control de la frontera, control de las ordenillas para ver si se padece algún síntoma, si no, no le permite subir al avión. A pesar de eso están haciendo la cuarentena de manera voluntaria y ustedes también están recaudando ayudas, mascarillas, comida, con empresas de su comunidad, de su comunidad china, para ofrecerles también ayuda a ellos. Sí, 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 estamos haciendo, de verdad, comunidad china se ha unido ante este gran desafío para nuestra comunidad, porque nos afecta. Muchas empresas de la comunidad se han ofrecido voluntariamente a ofrecer comidas gratis a los que están haciendo cuarentena e incluso les llevan a casa gratis para que no salga del piso. Les dejan la puerta, les llaman a la puerta para que salgan, cogerlo ahí y volver. Y también el compatriotas nuestro de la comunidad también está ofreciendo pisos, chalés gratuito, de manera gratuita, a los compatriotas que quieran hacerles cuarentena. Así que estamos juntos para intentar luchar y vencer este virus. Dino, hola, bienvenido a Enjaque. Oye, supongo que el primer problema es salir precisamente de China. Ya has dicho tú todos los controles, pero hay zonas que están en cuarentena y supongo que ahí también habrá chinos residentes en España, que claro, que ahora les asalta las dudas. ¿Qué pasa con mi permiso de residencia? ¿Dónde lo tramito? En fin, está creando también problemas burocráticos, ¿no? Sí, claro. Tenemos el compatriotas que se ha quedado en China por diferentes razones que ahora no puede salir. Claro, si él está justamente en fecha de vencimiento, pues se les preocupa qué pasa con su residencia, de permiso de residencia. Pues nosotros estamos reclutinando las dudas para entregar las autoridades competentes para intentar ayudar a sus compatriotas. Al mismo tiempo, estamos recibiendo, viendo muchos casos, el de que el familiar, esos amigos que han venido a visitar, los compatriotas, los chinos que viven en España, pues se ha visto que es su visado, o ha venido con visado de invitación o visado de turista, pues se ha vencido su visado, se han cancelado sus vuelos, o ahora mismo su ciudad, donde sigue, está cuarentenada, no puede entrar, pues ahora se ha tenido que quedarse en España. Y no puede quedar sin enfermedad y ilegal. Entonces, dentro de la comunidad también hay mucha gente profesional, abogados, que está ofreciendo ayuda gratuita, voluntaria, a ellos, para intentar ayudarles a extender su visado hasta al máximo tres meses. Después de tres meses, pues hay que solicitar al gobierno de España un visado especial de manera humanitaria para ellos. Así es lo que estamos haciendo. Oye, Din, hay que volverlo a explicar, el coronavirus no es chino, los virus no tienen nacionalidad. O sea, ha salido en China, pero podría haber salido en cualquier parte. Cuando hemos visto esa campaña, yo no soy un virus, eso significa casi casi que había cierta preocupación, o si habéis hecho de manera preventiva, o porque de verdad habéis empezado a notar miradas raras. El coronavirus no es, no somos nosotros, no somos chinos. En exonofelia sí que es un virus que nos afecta a todos. Pues de verdad, nosotros hemos visto el que ahora, yo también entiendo que algunas personas que a través de mucha información tienen preocupación de que les pueden transmitir algún coronavirus, pero lo repito, en España, hasta ahora todavía tenemos solamente un caso confirmado que está en Gomera, y está tomando muchas medidas de control para que el impedir expansión de este coronavirus en España. Y estamos muy agradecidos, de verdad, de parte de las autoridades, los gobiernos, y también los medios de comunicación, están mostrando su apoyo a nosotros de esta campaña que yo no soy virus. Que ayer hemos visto unos jóvenes españoles con unas pancartas en el callao, poniendo que yo no soy virus, apoyando a nuestra comunidad. Así que todo esto nos ha conmovido muchísimo a nuestra comunidad que vivimos en España. Pues a ver si lo digo bien, ¿eh? Xie Xie Ni. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Linda Wei. Xie Xie Ni. Fui rang rang xie. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.